...porque, bueno, hasta por amor. Que no, Pelayo. Si la quiere le tendría que decir que es una cabezota y que se está equivocando de cabo a rabo. Que en el amor no se puede ser comprensivo, caramba. Calla, Enar, y déjale que se explique. A ver, hija, escúchame. Mira, yo tengo que decirte y entregarte algo que... que si no lo hago, pues me arrepentiré toda la vida. Lo que quieras, yo te escucho. Esto es para ti. ¿Qué es? Tía, ábralo, por Dios. ¿Qué es, tía? Ay, por Dios. Quiero casarme contigo. ¿Qué? Si tú no tienes inconveniente, claro. Y quiero hacerlo esta primavera. Porque ya sabes que es en la primavera cuando florece la vida. Qué bonito, por Dios. Tengo yo. Ahora, me da igual que te vayas a Turega, ¿no? A Macotena, a Gordoncillo o a Córdoba. Yo te seguiré donde vayas como un perrito faldero. Pues sí, me voy al pueblo. Y dale, pero tía, qué perra ha cogido con el pueblo. Por Dios, quédese aquí, mire. Pero solo a vender la casa. Porque ya nada me retiene allí, Pelayo. Entonces, ¿conmigo pan y cebolla? Sí, sí. Pero, ¿esto quiere decir...? Dios mío, dígame que esto es verdad y no estoy soñando. Deme un abrazo. Venga, vamos, chata. Pelayo, me ha dado un beso a usted también. Vamos, que en cuanto antes llegues, antes volverás a perder. ¡Gracias!